Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, determinaron que hubo un exceso en el uso parcial de recursos públicos por parte del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seído Israel Lira Salas, y del director de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República, PGR, Rafael Lugo, para difundir dos comunicados y un video, en el que Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al frente a la Presidencia, ingresa a la PGR para presentar un documento. Durante la sesión de este jueves, los magistrados resolvieron que no hay responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, y del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, como lo establecía la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, PAN, pero sí resolvieron que sea el órgano de control interno de la PGR el que investigue el actuar de los dos funcionarios. Gabriela Villafuerte Coelho, presidenta de la Sala Regional Especializada del TPJF, dijo que, «Es muy prudente el proyecto, desde mi punto de vista, en establecer que no todos los funcionarios denunciados pudieran haber incurrido en esta responsabilidad, solamente son los directamente involucrados, lo que hacemos es poner en conocimiento al órgano de control interno para que sea el órgano de control interno el que lleve a cabo el trámite de procedimiento de responsabilidad administrativa». Por otra parte, los magistrados hicieron un pronunciamiento contra los partidos políticos que muestran a mujeres sumisas y que son víctimas de violencia en los spots de televisión. Los magistrados analizaron dos expedientes sobre violencia política por razón de género. El primer caso fue el de la diputada federal del PAN, Brenda Velázquez, quien fue descartada para ocupar la candidatura al Senado por el Estado de Nuevo León, únicamente por estar embarazada. María del Carmen Carreón, magistrada de la Sala Regional Especializada del TPJF, advirtió que se trata de «una categoría sospechosa, consistente en la posible discriminación a una mujer por estar embarazada», aspecto que como juzgadora me crea una alerta ante un posible escenario de violencia política por razón de género. El segundo caso, al que calificaron aún más grave, fue la difusión de un video del Partido del Trabajo, PT, en el que se observa a una mujer atada de pies y manos, tirada sobre una carretera y que está a punto de ser atropellada por una máquina aplanadora. Lo que hemos tratado es de poner en evidencia que los materiales, en apariencia neutrales y normales, no lo son. Aquí, ¿por qué vemos violencia por razón de género? Porque se pone a la mujer en una situación de desventaja, de sumisión y de pasividad. ¿De quién? Pues del hombre y es evidente, porque la mujer está sometida, apuntó la magistrada, Gabriela Villafuerte Coelho. Por esta razón, los magistrados resolvieron multar al PT con el pago de 483.600 pesos y retirar el spot de las campañas en televisión. También, acordaron multar al Partido Acción Nacional con el pago de 377.450 pesos por la difusión de un spot en tiempos oficiales en el que Ricardo Anaya respondía a los señalamientos de un periódico de circulación nacional. Este fallo fue en cumplimiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Con información de Mario Torres, RMT.